Música Boxeador de peso ligero, realizó a lo largo de toda su carrera profesional 95 combates, de los que ganó 85-72 por knockout. Cuando el popular mono Gatica se presenta, hay lleno seguro. Esta vez es el mendocino Orlando Astorga, la presunta víctima propiciatoria de la rehabilitación del Funtano. Su gran popularidad fue retratada en la película de Leonardo Fabio, Gatica, el mono. Había nacido en 1925. Música 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 Música